Insisto que tengas cuidado, Ahau. Acabamos con el levantamiento, pero aún están por aquí. A solas, eres un blanco. Podré enfrentarme a los rebeldes que me encuentre. ¡Ja! Bien dicho. No pudieron enfrentarse a nosotros, aunque pelearon como demonios. Pelean por su supervivencia. Tantos soldados caídos, muchos más rebeldes que sectarios. ¡No! 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 Todo lleno. ¡No puedo cargar más! Dominguez capturó a Ahu Nuratu. Y los rebeldes capturados los usarán para dar una lección. ¡Dios! ¿Qué desastre? No sé. No sé. Lara, buen disfraz de guardia de la serpiente. Descubrí la frase clave para la prisión donde tienen a mi madre. Al amanecer, parpadeará en los ojos inocentes, al menguar la debilidad. Entendido. La sacaremos de allí, Etzli. Y otra cosa. Capturaron a Hakann. Necesitamos que peleen todos los rebeldes y... Él es el papá de mi amiga Kiara. No digas más. Si lo sacrifican, yo... Solo los exaltados y conocedores entrarán a esta tierra sagrada. Al amanecer, parpadearán los ojos inocentes, al menguar la debilidad. Puedes pasar. ¿Cuánto tiempo más seguirás con esa farsa de la rebelión? Hasta que venzamos. Y ustedes dejen de ser una amenaza. ¿Y me lo dices en la cara? Sabes que soy honesta. ¿Y algo? Amaru, recuerda a quién eres. Yo soy uno de ustedes. Sí. ¿Por eso hiciste que me arrestaran? Si mi hermano viviera, descanse en paz. Sí. Él diría que pelear así es perder el tiempo. Vuelve a casa. Ya volví. Este es mi hogar. Unuratu sueña por un momento. Al fin, Paititi prosperará con el amanecer de un mundo exento de amenazas del exterior. ¿No eres tú esa amenaza? ¿Renovar el mundo? Todos creamos el destino, juntos, a nuestra manera. Todo lo que he hecho, lo hice por Paititi. Cada cosa estaba dividido y lo unifiqué. Solamente yo veo la verdadera amenaza. Solo vas y vienes, como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto que se aproxima. ¡Nos acecha cada día! Paititi no va a soportar esa invasión. Toda nuestra esencia la robarán o la destruirán. Y debemos pelear por ella juntos, según la voluntad de su pueblo. ¿Restaurando el sol? Eso solo tendrá a Paititi a salvo por un momento. Pero eso no nos protege de ser descubiertos, invadidos. Nuestro destino es la perdición. ¡No! ¡No! Debemos ser fuertes, decisivos. ¡Ayúdame! Necesito tu inteligencia y tu resiliencia en mi mundo. ¿Un mundo guiado por la secta de Kukulcán? ¿O debo decir la trinidad? Si es control lo que quieres, te lo entrego. Solo ayúdame a asegurar que Paititi esté a salvo y luego, por lo que más quieras, tú gobiérnalo como quieras. Te entregaré el trono. No, lo haré. No. Voy a buscar el cofre y restaurar el sol. Y su luz te va a juzgar. ¿Por qué tienes esa idea de mí? Llévenla de vuelta a su celda. Enciérrame otra vez. Pero no voy a traicionar a mi pueblo. No. Tú solo le fallarás. El cofre no está. Un misionero, Andrés López, lo robó hace 400 años. ¿Qué? Has malgastado tu vida buscando donde no debías. Déjame ya. Cuéntame ya. ¿Qué? ¿Qué pasa con nosotros? ¡Bien! Imposible. No puedo cargar más. Yona, sé dónde está. Voy a entrar. Bien. Vamos en camino. ¿Sentiste el temblor? Sí. Cuando estaba en el cenote. Fue un preaviso. Pronto llegará el terremoto. Debemos darnos prisa. Sí. Cuando liberemos a Unuratu, iremos por el cofre juntos. Lo siento. Nadie puede entrar. ¡No! ¡Maldición! Bien. Venga, lo esperaba. Estuvo cerca. ¡Mierda! ¡Se romperan! Estuvo cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 Lara, ¿cómo vas? Acabo de cruzar el río. Casi llego a la prisión. Hay guardias por todos lados. Nosotros vamos hacia el río. Te hablo cuando lleguemos ahí. Bien. Honorato. El cofre no está en Paititi. Lo sé. Me obligarán a unirme a Maru. Todo por lo que luché al morirse a ir y lo perderé. No dejaré que eso pase. Tenemos que irnos. Ya no tenemos tiempo. Alguien debe hallar el cofre. Si no se recarga el sol o se renueva el mundo, todos seremos destruidos. Encontré otro indicio. Tal vez. Los tatuajes en tu brazo, la garza y el eclipse. Los mismos símbolos estaban grabados en el altar del cofre. ¿Sí? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino. El fuego carmesí de Chakchel. Y este engloba mi pasado. Simboliza a Sinchichika, el último emperador de Paititi. Su tumba está en el distrito superior. ¿Puedes llevarme ahí? Están por toda la tumba. Si hay algo ahí, sin duda ya deben haberlo encontrado. Amaru no tiene este indicio. No tiene idea de qué buscar. Estará repleta de guardias. Sabremos evadirlos. ¿Será peligroso? Lo imagino. Ya no hay tiempo que perder. ¿Cómo está Edsne? A salvo. Me ayudó a encontrarte. Debe estar con Uchu. La familia gobernante es desplazada. Reducida. ... Porque el ambiente soloondOut, Atención C.